Te sentí, tan dentro de mi vida, pude gritar te quiero y ver, la sonrisa en tu piel, en mi piel, descubrí. Mi vida cuando te encontré, y aprendí a enamorarme bien, sin tener que escapar. Comenzó entre cuatro paredes, una música leve, sin ventana y sin luz. Un reloj, correrás atrasada, de pronto arrancada, en un espejo. Te llamé, de mil maderas a la vez, mis lágrimas dejé a él, y me sentí morir a tus pies. Dibujé, 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 con tus manos tu cuerpo y fue, como encontrar la luz del sol. En el fondo del mar, y ti amé, entre cuatro paredes, y una música leve, sin ventana y sin luz. Un reloj, con horas atrasada, de pronto arrancada, y el respeto fue. ¡Bravo! 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 ¡Sampan!